¿Qué es lo que se usa aquí? Ah, sí, 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 sí ¡Fuck you! ¡Coñal! Que ya es al nivel de me suda la p*** que me reporten, tío Van cargadísimos hasta el intramundo ¡Oye! ¡Hijo de la gran p***! Bienvenidos a Skin Club, compañeros Página de apertura de cajas Donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins Consiga alguna de las skins favoritas Y upgradeala por la skin de tus sueños Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam Y, por supuesto, disfrútala dentro del juego No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción Ya que te dan 15% de bonos Además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club Skin geniales para todos ¡Bienvenidos a nuevo vídeo! Bienvenidos seáis todos al vídeo en el que posiblemente me den rango en la cuenta de I'm Hacking Uno de los últimos vídeos me tocó contra un niño hacker El cual iba fardando de que era hacker De hecho, al comenzar la partida empezó Bro, bro, I'm Cheater I'm Cheater Como, eh, cuidado, respétame que llevo hacks Total, yo me cagué en su puta madre varias veces Le desee que se muriera en el infierno Ese tipo de cosas que hacemos en el canal, ¿no? Así que el día de hoy, chicos, vamos a seguir de la gran duda De si realmente se puede salir de los rangos bajos jugando contra hackers Es lo que hemos seguido durante toda esta serie Y es muy posible que si todos los vídeos de la serie que hasta ahora están siendo muy apoyados Si sigue así hasta el final, esta cuenta sea sorteada para alguno de vosotros Y podáis disfrutar un rango un pelín más alto que los típicos de plata donde está peto de hackers Así que nada, como reto, como reto para vosotros Todos los vídeos han pasado los 15.000 me gustan las primeras 24 horas Como vamos a empezar ya con el tema de sortear Y para vosotros, de verdad, 15.000 me gustas, pan comido Vamos a por los 20.000 me gustan las primeras 24 horas Así que, chicos, el reto para hoy son 20.000 me gustan las primeras 24 horas En los próximos vídeos Y sortearemos la cuenta de I'm Hacking Dicho esto, vamos a ver qué rango nos dan Por favor, que no nos toquen muchos chetos, tío Que no nos toquen muchos hackardos, por favor Es lo único que te estoy pidiendo Como rutina en estos vídeos es muy posible que mientras yo estoy buscando una partida Haya en un lugar remoto, muy posiblemente en Rusia Un ruso loco De esta manera Buscando partida con un menú de hacks así de grande Seleccionando qué hack y qué no desactivarse A ver, hay que decir que no he calentado Es muy posible que nos revienten la cara Wow, esto ya es un enemigo Vale, de momento no pega ni una Seguramente sea una smurf por el movimiento Uff, no pego ni una yo, eh Cuidado, vale, vamos a bajar un poco el volumen del juego Que veo que si no alguien se va a quedar sordo Entre ellos yo Hello Hello How are you, my friend? Nice, nice, good Are you from Russia, right? No, no, no I'm from Belarus Ah, so you don't have chits I have chits Ah, you've got Ok Royal Royal Is hacking too So don't worry Hostia I hack And why do you hack? Are you happy? Wow, what the fuck are you doing? Why do you play with hacks? I don't know Hacker versus hacker ¿Por qué juegas contra... O sea, ¿por qué te pones hacks? Y me dice... No sé Bueno, claramente el del otro equipo Yo os lo he dicho Uff Yo ha reporte, bro No, no, please Don't report me Eh, ok If you don't want a report Leave the game Don't, don't Yes Leave the game Or I report you Promise Ok, I'm reporting I'm reporting I'm reporting Leave the game Leave the game Or... No, no, no No, no Anyway I don't care I'm reporting you Every round So, leave the game I don't want to play with you, bitch Leave the fucking game No me lo creo Eh Hola I wanna see You will lose your account If you didn't leave the game, bro Yes, yes, yes Reporting again Hostia Como le jode que le reporte, chaval Ah, pre-fire y a chuparla Wow Hostia Como se nota que va cargado Drop He's cheater, tú No, no You've got a timehack, bro Yes, you are reported No Yes, you are reported Why? One drop You're reporting No, no I'm not reporting you Fuck Nice, man He has hacks Use hacks We will lose Me estoy diciendo a un niño Que utilice hacks Porque quiero ganar Ya, ahí sí Va volando, tío Ok We are done What the fuck Denunciado Denunciado Que torta, tío Wow Es de locos, eh O sea, es de locos, tío Esto es saber quién se carga más Me va a dar una torta El enemigo de locos Bueno, lo de Rogal Es otro puto nivel, chaval O sea, lo de Rogal Es otro puto rollo Va, muerde Where is he? What? No lo veo You are so bad Player, bro O sea, es el peor Cheater de la historia Why, man? Because he has cheats And he own you Yes, yes He own you Yeah, I'm not hacker Me, me, me Wow Wow De locos Chicos Segunda partida Vamos al lío Podemos No me jodas No, 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 no No, no, no Te he visto apuntando al suelo, eh Cabrón No, please Turn off Miserable, tío Eres un miserable ¿Cuántos chetos hay aquí En esta partida? ¿Cuántos hackers hay aquí En esta puta partida? Uf, horripilante, tío Horripilante Ah, estoy solo El jugador Ah, vale, vale, vale Que estoy con un bot Qué buena partida, tío No hay otra opción No hay otra opción O sea, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué voy a hacer ahí? Joder, chaval Encima mi colega se pira Pues nada, pues es lo que hay que hacer Es lo que hay que hacer ¡Ojo! Cobblestone Vamos Bueno, a ver qué es lo que nos encontramos aquí Siguiente partida, chavales Tercera partida La segunda Surrender ¿Para qué? ¿Para qué? Hola ¿Estás un cheater? ¿Estás un cheater? Ok I need to win the game Eh, ¿de dónde estás? Ucrania Eh, ¿you speak English, right? Yes Ok Vale, mi colega Creo que no va a cargar Pero ya veremos a ver Cómo se comporta durante la partida Lo típico, ¿no? Hola, hafam Hostia, creo que va a ser una partida Que vamos a poder disfrutar, tío Ok, yes One cheater We are fucked, bro We are fucked He has cheats Eh, a reportar, eh Del tirón O sea Hay que denunciarlo No sé cuántas veces Para que salga en Overwatch, eh Eh, bro You've got cheats Turn on Turn on, please Ok Hello Nice Yeah I understand you, bro Venga, chuparla Esto es de locos, tío Esto es de locos Es que O sea Este es el problema de los hackers Como la peña está tan cansada De que le toquen chetos Pues se los descargan Para reventar a putos hackers de mierda Y fin Y ya está Bueno, pues igual no vemos el rango Ojo Pero I haven't got cheats It's impossible for me Nada, es jodidamente imposible, eh F*** you C*** Que ya es al nivel de Me suda la p*** Que me reporten, tío Van cargadísimos hasta el intramundo Es que ni los veo Es muy desquiciante Es que ni los veo, tío Tres peonzas del mismo equipo Yo voy a descargar chetos, tío Es que O sea Es normal Os entiendo perfectamente La gente que hackeáis No Los que están en rango alto No apoyan los chetos No apoyan los chetos Una mierda, tío Me crea esta cuenta Para joder los chetos Pero en el momento Que llevas jugadas Cien partidas Contra hacker Lo único que te dan ganas Es de descargarte cheto Pa' matar a estos hijos de c*** Tío Guau Encima fardan De que si fuera uno Contra uno de chetos Igual ganaban Es que esto es de locos, tío Con una Con una matapatas A través de todo, tío Guau, guau Creo que es la partida Más desquiciante Que he jugado En toda la serie Let's go, bro Fast I go first If you want A través en la cabeza Que torta GG Es increíble Verles Que es este cuadrado Es increíble Verles hackear Y encima poner Easy O sea, esto Esto me toca más los huevos Que lo otro, tío Easy Bueno, yo los he reportado infinito Estos tíos tienen que ser denunciados No me jodas Estos tíos tienen que perder Todos la cuenta Bueno Pues nada, chavales Vamos a inferno No voy a hacer nada, tío No voy a disparar No voy a hacer absolutamente nada Hasta que no empiece la partida Como me toque contra chetos Yo ya dimito, eh Clow Oh Ni pueno No Grits Can you say it, please? Can you say it, please? Cheaters Yes No me lo puedo creer, tío De verdad te lo digo No me lo puedo creer Es que, de verdad Nice shoot You cheater? What? Are you cheater? No No Ok, ok, ok ¿Y por qué estás plantando ahí? Qué hijo de... Así que no eres cheater No, hijo de... Nice try Un poco raro Un poco raro como juega, la verdad Pero ha matado al... Al chick este Que es el cheto O sea, este va cargado a muerte Esto es lo que... Lo que os encontréis siempre, tío Can you can? Come with me Long hacker Uy, uy No me gusta, eh No me gusta lo que estoy viendo de este tío No me gusta lo que estoy viendo de este tío Un global no juega así Nice Qué raro Yo creo que sí que va a cargado a mi colega, tío No me gusta lo que estoy viendo de este tío No me gusta lo que estoy viendo de este tío Esto me ha gustado lo que estoy viendo de este tío Hackers Yeah, you can understand me Oh, fuck Cheat, bro, cheat Joder, y me va a tal que no es puto cheater, tío Al 6, se sigue denunciando Es una puta mierda De verdad, solo tenía que ganar una puta partida Solo tenía que ganar una puta partida Para daros la alegría, tío Para ver qué rango me ponían Es que son putos chetos de mierda, tío Qué peña, tío Ese pre-fire, no, ¿qué viene, tío? Cago en tu puta madre ¡Oye! ¡Hijo de la gran puta! No juegue más con su puta cuenta Ok Let me a second Quiero poner al ruso Ah, yes, 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 yes Oh, nice Nice Vamos a ganar la puta partida ¡Vamos! Nice, man, nice Vale, y le voy a decir otra cosa, tío Tengo que ganar esta partida Yo tengo que ganar esta partida Sí, 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 man Sí Gracias This is amazing Bueno, me estoy comunicando con un ruso hacker O sea, a ver, a ver Yo lo siento, lo siento Es lo que llevo haciendo Me ha caído muy bien, pero Al fin y al cabo El objetivo de esto es Pues eso Tengo que dar los huevos ¿No? Peña Easy A ver, una flash bar O sea, a ver si lo puedo matar Es que encima matarlo sería un placer Va Eh, two hackers Two hackers, bro Pero, well played Lo estoy bien Juegas muy bien Juegas muy bien Que le llaman pu**o perro Le llaman pu**o perro al hijo de la gran pu**a Van los dos cargados Van los tres otra vez Volvemos al trío Calavera Tiene unos chetos este ruso de locos, eh Tiene unos chetos este ruso de locos Oh, man It's incredible, man Eh, what is your name? Eh, poker Oh I'm from Spain If you want to use translator I, Danila Danila It's your name? Dania Dania Da, da, da Yes, yes, yes Dania Nice to meet you, Dania Thank you for the game Easy Go friend Go friend Ok Pero eso no quita que te reporte Jajajaja Somos amigos, pero te reporto Que mocha Oh Vamos Jajajaja Hay que ir a f**king hacker Hemos matado a un puto cheto A chuparla Sacas de mierda Encima os vamos a ganar Tiene unos mejores chetos que he visto en mi vida Wow Unbelievable Increíble Hostia Lleva los mejores chetos que he visto en mi vida Mira, mira Que reisquita Ha hecho el puto rata de mierda No puede en contra él No puedes conmigo, Domingo Putos losers de mierda, tío Yeah, yeah Yeah, yeah Ojo Chavales Se viene el rango Se viene el puto rango A ver donde me ponen, eh Goodbye Nice to meet you Bye, bye Bye, bye Bye, bye Buah, chavales Por aquí el vídeo Espero que os haya molado un montón Al final tenemos rango Las tres primeras partidas Súper desquiciantes Contra chetos Hacker Los de mi equipo también chetos Palmando todas Digo, no subo Es que, o sea No consigo la victoria ni de coña Pero bueno, aquí la tenemos La tenemos, por fin Así que nada, chavales Lo dicho 20.000 me gusta Para el nuevo episodio De Ayn Hacking Ya veremos lo que nos encontramos Desde luego Es algo bastante perturbador Lo que ves aquí O sea, es desquiciante Y ojo el ruso Que me comunico con él Y se pone más cheto Me encanta Nos vemos Y adiós